Estamos en Culiacán, Sinaloa, pasamos a desayunar, vamos a Tamazula, Durango. Miren qué comida suculenta, hígado, el sobollado tenía tiempo que no comía, chilorio, desde luego frijoles, tamales de elote, chicharrón y caballos. Este restaurante La Herradura es el propietario de ese restaurante. Capestre La Herradura es un restaurante familiar, la comida suculenta, muy sabrosa y es atractivo. Los caballos, los niños, las niñas están felices aquí. Llegan los fines de semana, nos decían, hasta dos mil personas. Se llena completamente y al rato viene la banda, no tarda ahí, empieza la banda a tocar. Esto es México y esto es Sinaloa. Estoy en compañía del gobernador, del presidente principal de Culiacán, el ingeniero Cedri, el del ingeniero Jiménez Escurión. Vamos a Tamazula, repito, porque vamos a inaugurar un puente, estamos haciendo un camino Tamazula a Canelas. Y bueno, trabajamos, pero también tenemos el privilegio de disfrutar de estos alimentos. Felicidades.